Nos vamos a Capilla de Citón, departamento Totoral y seguimos conversando con Mario Centurón, su presidente comunal, quien esto nos contaba para Punto de Partido. Mira, el anhelo de todo citonense es que algún día podamos contar con el tramo de la ruta del camino S432, que es el camino de tierra, que tenga asfalto. Así que estamos trabajando junto con el legislador y con el gobierno de la provincia, gestionando, para ver si podemos lograr ese tan ansiado anhelo para nuestro pueblo. Sí, mira, la verdad que estaba medio escondido, no queríamos dar la noticia todavía, pero bueno, es un cartel de bienvenida del pueblo, que no lo teníamos, lo estamos realizando ahí en Río Segundo, y es una inversión de 3 millones y medio de pesos, con fondos propios de la comuna, así que yo creo que los primeros días de diciembre ya estaremos colocándolo. Mira, el tema de iluminación, nos quedan muy poquitas luminarias LED por colocar, y ya contaríamos con el 100% del pueblo, pero en este momento estamos en un 80% de luces LED. Mira, gracias a Dios, nosotros no tenemos problema de agua en el pueblo, así que por lo menos bien, en ese sentido estamos bien, porque no tenemos problemas con el agua. Sí, mira, con las instituciones educativas estamos trabajando siempre juntos, codo a codo. El PICOR no depende de la comuna, depende de la provincia, pero nosotros siempre estamos apoyando a las instituciones del pueblo. Mira, el tema transporte está complicado, ERSA dejó de ingresar hace más de un año, por razones de que el camino no se encuentre en buen estado, así que en estos momentos no contamos con transporte, pero sí la comuna pone la combi que sale todos los martes a vía y totoral para llevar gente para que hagan los trámites personales. Mira, en el ámbito de salud estamos muy bien, contamos con médicos todos los días, lunes, martes, el único que disfrutemos es un miércoles, entonces ahí tenemos jueves y viernes, los sábados tenemos asistente social, tenemos distintas especialidades, así que bien, trabajando y siempre apostando un poquito más.